Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que agita la pasión que muerde el corazón En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión que muerde el corazón Y te obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y al fin Y al fin Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marché yo de aquí, para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón, y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo